Esa es la cuenta El intento principal de este medio del público No hace años aguanto Estamos entrando herrera Sobre una licencia que había sido otorgada en el año 2019 Por el funesto Ángel Esté Esa licencia violaba todo Porque era para construir un hotel en medio de manglares, de humedales De una zona protegida, pero sin hacer estudios de espacios, sin hacer nada Al darse cuenta, los grupos, la academia, el equipo ambiental de la UAS Y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente Apoderaron al Tribunal Superior de Educación Ya tú sabes La intervención de esa zona que ya había producido muchísimo daño Pero lo detuvo y eliminó, vamos a decir, acumuló la decisión de medio ambiente Ahora, ¿qué ocurrió, señor? Oigan, este país El 5 de agosto de este mismo año 11 días antes del cambio de mando Ya viene a ver Un abogado del Ministerio de Medio Ambiente Digo un abogado porque lo firma él Y lo asume él Solicita Al Tribunal Superior Administrativo Que devuelva eso y que le dé la licencia A los violadores de la ley A los deportes